Grupo Metrópoli, informa energética, la de transparencia, entre muchas otras. En este año aquí en Coahuila, en Santillo, se hizo la última Asamblea Nacional en donde un servidor fue electo por un año y es una presidencia rotativa, plural, en donde diferentes compañeros diputados van tomando la diligencia. Y los vine a invitar para que nos acompañen a Morelia los días 26, 27 y 28. Tenemos una agenda en donde vamos a tratar varios temas que están ahorita en agenda nacional. Primero, es el Sistema Nacional Anticorrupción, lo que tiene que ver también con el Código Penal, las leyes de justicia cotidiana, lo que tiene que ver con la ley de disciplina financiera y todo lo que está en el ámbito como Cámara de Origen, en la Cámara de Diputados y el Senado de la República. Hay temas locales que en los mismos congresos ahí se tratan y la idea es tener una reunión donde estén diputados federales, senadores, funcionarios. Se va a inaugurar esta reunión con la presencia del secretario Miguel Ángel Osorio Ochón y nuestro anfitrión es el gobernador Silvano Abreu. Entonces, esta Asamblea Nacional pretende fortalecer el trabajo de los congresos locales e ir dando un paso adelante en el trabajo legislativo que tenemos que hacer todos a nivel nacional. ¿Cuántos legisladores a Uribe en esta justicia? Somos 1.155 diputados de todos los partidos políticos, partidos locales y también diputados independientes a nivel nacional. ¿En este caso menciona que van a discutir, por ejemplo, los temas de justicia? Sí, por ejemplo, el tema del Código Penal Único. Ustedes saben que tenemos un Código Penal Único, pero en diferentes estados tenemos diferentes tipos de penas y eso hace que se debilite la aplicación de la justicia. Le hemos invitado a la Procuradora, a la Procuraduría General de Justicia que tenga una reunión de trabajo con nosotros para ver y hacer un acuerdo nacional para que todos los congresos nos pongamos de acuerdo y podamos fortalecer esta aplicación de la justicia. Acabamos de aprobar, también ustedes saben, el sistema de justicia penal acusatorio que se aprobó inicialmente en 2008 y entró en vigor ahora en junio del 16 de este año y que lo importante es ver su implementación. Ahí también vamos a ver esos temas, a ver cómo van los avances. Estamos proponiendo un sistema nacional de información legislativa para que ustedes, los medios de comunicación, investigadores y toda la sociedad sepan cómo está trabajando cada uno de los congresos a nivel nacional y los compañeros diputados también puedan analizar otras leyes que en derecho comparado sirven mucho para presentar algunas leyes de vanguardia que han sido exitosas en algún congreso, en otra entidad y que se pudieran aplicar aquí a Nuevo León. En los temas financieros, ¿qué es lo que se plantea revisar de disciplina financiera? Tenemos una agenda en el tema de disciplina financiera. Ustedes saben que ya se hizo una reforma en ese sentido, en donde se le ponen límites de endeudamiento a los estados y a los municipios, en eso en los congresos hemos sido muy responsables, hemos sido dado un seguimiento para que se haga ese cumplimiento de la ley y vamos a estar verificando ese tema porque todos los congresos la verdad que hemos cumplido en este sentido, en ese tema de la disciplina financiera. En el tema del nuevo sistema anticorrupción, ahí que Nuevo León fue uno de los primeros estados en marcar la pauta, ¿cuál es la recomendación a los demás congresos locales del país? Miren, así como el sistema de justicia oral fue ejemplo Chihuahua, estoy seguro y lo veo y los acabo de felicitar a mis compañeros diputados porque el sistema nacional anticorrupción aquí está dando pasos muy adelantados aquí en Nuevo León y seguramente las prácticas parlamentarias que están aquí haciendo para nombrar fiscales, para nombrar toda la estructura de transparencia servirá también para que otros congresos lo puedan hacer. Todavía se tiene prácticamente menos de un año para que todos los estados armonicen este tema del sistema nacional anticorrupción y Nuevo León ha dado un paso al frente. Yo felicito a los compañeros diputados de este congreso y seguramente que su experiencia va a servir a otros estados para que no tengamos que llegar al límite para el cumplimiento de esta armonización. ¿Y de aquí cuántos diputados se plantean que vayan a acudir a Morelia? Yo les he pedido a mis compañeros que vayan todos, pero la verdad es que este es uno de los congresos con más actividad. Miren, este año tuvimos una reunión en Saltillo y muchos de los compañeros no pudieron ir porque ese día tenían sesión aquí. Marco fue un ratito nada más y se regresó y algunos otros compañeros. Ojalá que puedan ir todos. Me comentan que los días 25, 26 y 27, 24, 25 y 26 tienen la glosa del informe del gobernador del estado. Entonces yo les estoy pidiendo que los días 27 y 28 ellos puedan acudir a Morelia para que nos puedan compartir sus experiencias y que también puedan tener reuniones con diputados federales, senadores y con secretarios del gobierno federal. ¿Cuántos senadores están confirmados? Pues está el presidente del Senado, por lo pronto. ¿Y de la Cámara de Diputados? Y de la Cámara de Diputados también. ¿Alguno otra pregunta? Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Sí. La conferencia permanente de congresos locales se fundó en el 2012 en una reunión del Senado. Está integrada por todos los diputados en funciones, que somos 1.155 diputados electos, como tenemos ahorita en Tlaxcala, que entran a trabajar hasta el 1 de enero del 2017. Y por todos los diputados que una vez, habiendo terminado su periodo, un año más tienen en esta integración. Y también en los estatutos se estableció que se pueden invitar a diputados federales, senadores o académicos, que por su calidad o por su experiencia o por su vocación legislativa también se pueden integrar a la COPECOL. Es un organismo plural. Ahora yo lo presido como miembro del PRI, pero yo lo recibí del PAN, lo ha tenido el PRD, y es una organización plural que se comparte cada año y que se hacen dos asambleas nacionales. Así está integrada la conferencia permanente de congresos locales. ¿Qué asambleas son semestrales? Son semestrales, exactamente. Son dos asambleas. Muy bien. Muchas gracias a todos. Gracias.